... Punto Info, la universidad es noticia. El Consejo de Decanos de las Facultades de Derecho, presidido por Javier Aga, se reunió con el Ministro Julio Alak. Nos recibió el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el doctor Alak, en mi carácter de presidente del Consejo de Decanos de Derechos. Y las conclusiones básicamente giraron en base a dos temas. El primero, el impacto del Código Civil y Comercial de la Nación, que pronto entrará a regir en nuestro país, y el impacto que ha tenido para el interior de la Facultad de Derecho de las universidades públicas. Y particularmente en este punto, le planteamos el problema que existe en este momento respecto del acceso al material de estudio por parte de los estudiantes y los profesores. Había cuenta del costo de las obras que las editoriales privadas tienen, que tiene que ver con el Código Civil y Comercial de la Nación, comentado. El segundo punto tratado con el Ministro fue la necesidad de contar con un apoyo del Ministerio de Justicia para la formación o la radicación en las facultades de Derecho de observatorios jurídicos vinculados al acceso a la justicia. Se encuentran abiertas las inscripciones a idiomas para la comunidad en forma online en www.unlvirtual.edu.ar Nuevamente nos encontramos frente a un periodo de inscripción, dado que la modalidad de cursado de esta propuesta es cuatrimestral, por lo tanto la mayoría de los idiomas van a comenzar nuevamente a partir del mes de agosto. Por este motivo están abiertas las inscripciones hasta el día 24 de julio. Es una propuesta plurilingüe muy amplia, son más de 10 lenguas, lenguas modernas, lenguas clásicas y lenguas orientales. Y bueno, desde el año pasado estamos trabajando desde la plataforma de la UNL Virtual. Una vez que se realiza esta primera inscripción, deben acercarse al Centro de Idiomas con la documentación probatoria que también se detalla en este espacio para poder cumplir con la misma y de este modo quedar registrados. Silvina Reyes se convirtió en la primera egresada del Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Acabo de defender mi tesis para obtener el grado de Doctora en Educación en Ciencias Experimentales. Lo que hice fue un trabajo sobre actitudes hacia la química en estudiantes de carreras biológicas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Soy docente de las carreras de licenciatura en Biodiversidad y profesorado en Biología de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Trabajo en la Cátedra de Química General e Inorgánica. Y bueno, viendo las actitudes que tenían los alumnos hacia la química, empecé a preguntarme a ver qué podíamos hacer como para mejorar esto. Y bueno, así empezó el proceso de investigación. En esto me dirigió la Doctora Silvia Porro de la Universidad Nacional de Quilmes y me co-dirigió la Magíster María Elida Pirovani de la Facultad de Ingeniería Química que ha de la Universidad Nacional del Litoral. Punto Info. La Universidad es noticia. Más info en www.unl.edu.ar